Hola gente bueno hace mucho que no subo videitos si estoy con otros proyectos fuera de este ámbito que me están frenando un poquito pero bueno no quería dejar de compartir una breve guía muy muy breve de con qué salir y cómo equiparse rápido para salir una raid sacando de lado las armas mochila y todo ese tipo de cuestiones quería ir al lado de consumibles más que nada sí así que qué decirles para hacerlo más rápido si cuando van a ser consumibles lo recomendable es ir a ya quick organize y abajo a la izquierda bueno está justo mi cámara tapándoles y organize acá tienen para comprar rápidamente medicina y comidas y municiones en base a lo que tienen equipado cargadores y granadas y todo ese tipo de cuestiones como para que lo tengan muy muy en cuenta qué les diría yo que compren si quieren salir muy muy baratos comprense 6 o sea dos de estos que le dan 6 pastillas de spankillers salen 2k en total o una de estas pero es mucho más cara si quieren ser barato con dos de estas también con los kits de cirugía al menos tres de estos baratos si quieren ir muy 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 baratos compren dos nada más vendas yo siempre salgo con esta que te da cuatro cargas y ocupa un espacio sale 2k nada más así que es bastante rentable y de medicina si yo siempre salgo con los negritos con estos porque porque ocupan un solo slot igual que estos pero esto dan 80 de vida y estos dan 120 y estos por ejemplo dan 220 de vida ocupan dos de los estos dan 20 puntos más de vida y siguen siendo más barato en relación calidad y precios son los más rentables después obviamente estos son mejores pero ocupan más espacios y la idea es hacerlo lo más económico posible después como amigas yo siempre vengo acá abajo de todos y compro estas energy drink porque compro las energy drink porque bueno les voy a mostrar porque ya las tengo y salen 2000 y da 30 de hidratación y 45 de energía es bastante lo que da para que ocupe solamente una slot y les sirve demasiado a la hora de si tuvieron que pelear y se estuvieron curando estuvieron corriendo básicamente si estuvieron pvp o si ya recorrieron la mitad del mapa van a estar con hambre y con sed y esta es una comida que le da a las dos cosas entonces es bastante útil por ese lado volviendo al tema entonces quit organize y acá pueden ir con dos de éstas como mínimo si no tres pueden ir con dos de éstas y una leche con dos de éstas y una de éstas pero ya con eso van a estar re bien en resumen les muestro como salgo siempre yo salgo con tres de esas salgo con tres de éstos salgo con tres de éstos con uno de éstos y con dos de éstos acá dice estimado costo estimado 4.700 pero en realidad es más obviamente pasa que yo ya tengo algunas cosas pero acaban de tener 2k acaban de tener 5k 7k entre estos tres van a tener 7k 11k más o menos y después con estos van a van a terminar gastando 17 entre 17 y 19 camas o menos y estos son consumibles que le sirven para toda la partida que les puede deber a pasar pelean contra alguien los rompen por completo y se quedan sin nada y extraen de esa forma o los rompen por completo y ustedes matan uno y al que mate les sacan los consumibles que él tenga y siguen jugando pero con estos consumibles para un pvp les alcanza y les sobra para una partida larga también les va a alcanzar y después siempre les recomiendo salir al menos con una granada y estas granadas son bastante buenas y salen prácticamente lo mismo que estas que son las más baratas así que básicamente les recomendaría salir con eso yo no soy de salir muy equipado y me va bastante bien con esto siempre es algo relativamente barato para hacer profit estamos igual acabo barrando equipamiento para salir con la térmica pero pero bueno eso quería compartirles espero que les sirva nos vemos